Muy buenas, hoy vamos a hablar del tema del NLA o la animación no lineal, que es un editor que hay en Blender que es muy útil a la hora de hacer o mezclar varias animaciones. Bien, para eso voy a abrir aquí una pantalla aparte para que veamos el editor del no lineal animation. Vale, ahora vamos a hacer aquí una animación, quiero decir, este le voy a poner en el eje Z, un keyframe, voy a hacer para adelante, voy a hacerle otro, voy a ponerlo en el eje Z, si no tiene sentido, y ya tenemos una animación. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora vemos que aquí se nos genera como dos keyframes, pero nos aparece QV Action. Y aquí al lado tenemos como un icono con un triangulito, bueno, le pulsamos aquí y esta animación que tenemos aquí se nos desaparece y nos aparece aquí la misma animación, ¿vale? Es la misma, pero en forma de strip que podemos seleccionar, mover en el tiempo y vemos que podemos también duplicarlo, hacer que esta animación ocurra varias veces. Incluso si vamos a esta pestaña, le damos a la N, a la pestaña de aquí al lado, cuando seleccionamos un strip, aquí podemos encontrar opciones, ¿vale? Por ejemplo, hacerlo al revés, es decir, revertir aquí y por abajo, ¿sí? Y esto podríamos tener, por ejemplo, varios marcadores, M, 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 es decir algo, y podríamos seleccionar aquellos strips que quisiéramos, ponerlos justo ahí donde queremos que estén, lanzarlos en el momento que quisiéramos y además incluso, como veis, puedo ajustarlo a un marcador, lo que empieza aquí o este aquí y de esta manera tengo, puedo organizar muy bien la animación que estoy realizando. Además hay otras opciones, por ejemplo, la de escalar, que sería, bueno, tenemos la de react, esta sería escalar, playback, para que lo leáis, playback, scale, quiere decir que yo ahora voy a hacer, si le pongo aquí dos, ahora esta animación dura el doble. Además se pueden mixar entre ellas, se puede añadir, se pueden, por ejemplo, combinar, se pueden multiplicar y tiene como si fueran unas capas de vídeo, ¿no? Pero esta vez en animación. Además, como hemos visto, también se podría, tenemos el playback scale, o sea ni hacerlo tan grande, tan pequeño como queramos, y además podemos repetirlo, es decir, que esta animación se va a ir repitiendo tantas veces, ¿vale? Como pongo aquí, vamos a poner esta para que no interactúe, hemos dicho que esta es un multiplicar, pues vamos a poner un reemplazar y ahora va repitiendo esa animación tantas veces como le había dicho aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el tutorial de NLA. Hasta la próxima. ¡Gracias!